¿Listas? Grabando, 3, 2, 1... Tuve que aguantar, desde tierna edad, la manipulación, el abuso y la violación, a mis derechos, a mi cuerpo, a mi integridad. ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la ignorancia? ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la impotencia? ¿Cuántas niñas hoy crecen creyendo que es muy normal? Que te toquen, que te abusen, que te hagan sentir mal, que es normal, que está bien, que tú no lo lees bien, que exageras o te intentas. Niña, mi niña, mi niña, mi niña. Debes saber, no es normal, no está bien, si te haces sentir mal, grita ya, no calles más, no guardes silencio, ante el abuso no más. Sé que a tu edad no sabes ponerle palabras, pero algo te dice que no está bien. No calles no, no calles no, el silencio fortalece al agresor, tu silencio lo convierte en un dios. Niña, no, ya no más, ya no calles más, mi niña, ya no más, grita ya, no quiero más, por favor. Hoy, tú mereces una vida diferente, tú mereces sonreír en plenitud, tú mereces un mañana muy distinto, no plagado de dolor y obscuridad. Niña, no, ya no más, ya no más, basta ya, de callar, porque tal vez es papá o alguien que tú amas mucho. Niña, no, ya no más, basta ya, ahora ya es de hablar. No es justo que una familia se mantenga sobre la impunidad del incesto a un niño o a una niña que estamos haciendo como sociedad, embarazos que son forzados, hoy comparten un secreto familiar. Ya es hora de atrevernos a romper este silencio patriarcal en unidad. Niña, no, ya no más, ya no calles más, mi niña, ya no más, grita ya, no quiero más, por favor. Tú mereces una vida diferente, tú mereces sonreír en plenitud, tú mereces un mañana muy distinto, no plagado de dolor y obscuridad, nunca más. Gracias. 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 Gracias.